Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación, Gobierno del Perú Buenos días a las familias que nos escuchan en todo el Perú. Bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa, modo vacaciones. Una iniciativa del Ministerio de Educación para nuestras amigas y amigos de secundaria. Como todos los días, nos acompañan los geniales David y Elisa. Además, como ya es costumbre, nuestro buen amigo Don José vendrá a darnos unos buenos consejos sobre la etapa, que están pasando muchos, la adolescencia. ¡Hola, Juanca! ¿Cómo están amigos y amigas? ¿Listos para empezar un viernes lleno de diversión? ¡Claro que sí! Prepárense, porque ya empezamos aquí en... ¡Leemos juntos! ¡Y somos familia! ¡Junten a toda su familia! ¡Así aprendemos y nos divertimos juntos! ¡Muy bien! Hoy nos moveremos con un ritmo alegre de la selva. Nos ponemos de pie y vamos caminando en nuestro sitio. Vamos poco a poco aumentando la velocidad. ¡Ahora sí! ¡Saltando! ¡De un lado a otro! ¡Vamos! ¡Muy rápida la música de la selva! Si la bailas bien, terminas realmente agotado. ¡Vamos a necesitar tomar mucha agua después de este baile! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Excelente! ¡Lo hacen muy bien! ¡Perfecto! ¡Ahora sí estamos con todas las pilas bien puestas! ¡Entonces empecemos! ¡Y sonó la campana de las recomendaciones para mantenernos sanos! ¡Elisa, tú empieza! Una de las recomendaciones más importantes es el lavado de manos. Con mucho jabón y al menos por 20 segundos. Y de ser necesario, hasta el antebrazo. Es muy importante usar correctamente la mascarilla, cubriendo la nariz y la boca. Y de ser posible, evitar tocarnos la cara. Cuando estemos en la calle, evitar la aglomeración de gente y mantener siempre la distancia. Ahora que estamos más tiempo con nuestras familias, es importante cuidarlas. Es importante que trabajemos en equipo. Ahora que ya están con energías, les cuento que tengo una lectura que les va a gustar mucho. Es un mito de la región de Madre de Dios. Los mitos de la selva tienen muchos misterios. ¡A disfrutar de la lectura! ¡Seguro mis amigas y amigos también quieren escucharla! ¡Prestemos atención y luego analizaremos parte de ella! Pero me tienen que ayudar a interpretar a unos personajes. ¡Excelente! El título de hoy es... Los Silfos y Eja Antes que la sierra peruana fuera habitada, El territorio de Madre de Dios estaba ya poblado de un numeroso y noble ejército de Silfos. Dedicados exclusivamente a cuidar y mejorar la naturaleza. ¿Qué es un Silfo? Un protector de la selva. Imagínate un hada. ¡Ah, ya! ¡Genial! Continúo. Cuentan los abuelitos guarayos que estos seres tenían como única alimentación el rocío, que quedaba convertido en gotitas en las hojas y en las flores. Silfo Ceja era su máximo jefe. Medía 80 centímetros de altura, los ojos redondos y juguetones, como los del conejo de la selva. Cada mañana, el ejército de Silfos verificaba cómo estaba la selva e informaba a su jefe. Señor, las orillas de los ríos están muy opacas y los pececillos no se ven tan hermosos. Rieguenla entonces con oro en polvo. Señor, a los añujes y pícuros le crecen mucho los dientes, pues no tienen que roer. Hagan crecer árboles con frutos duros. Inmediatamente, sus hombres sembraron la castaña. ¡Divino jefe! Los loros no pueden poner sus huevos en las palmeras, porque son muy duras. ¡Que lo hagan los pájaros carpinteros! Cada día era lo mismo. Sacar una rama podrida, poner una hoja en tal sitio, curar una hormiga, componer un nido, etc. Una mañana, Silfo Ceja se vio rodeado por todos sus hombres y preguntó sorprendido. ¿Qué pasa, hijos? Señor, señor, seres raros han entrado en tu dominio y lo destruyen todo. Matan a nuestros animales, derriban nuestros árboles, se llevan el oro de nuestros ríos y hasta se han comido huevos y pichones de nuestras aves. ¡Son muy crueles, señor! El jefe escuchó en silencio. Su tranquilo rostro poco a poco se fue volviendo más frío y duro que el metal. Y luego, dando un atronador grito, ordenó. ¡Síganme! Silfo Ceja se elevó por los aires y tras suyo se elevaron también los demás silfos. Minutos más tarde, descendieron en un hermoso templo de granito, donde solamente una vez al año adoraban al dios de la vida. El templo se llamaba Paititi y según dicen los abuelos, queda en el manu. Fue allí, precisamente, que desde un altar de oro y diamantes, Silfo Ceja, con tono grave, dijo a su pueblo. Hijos, cada uno de ustedes es inmortal. No podemos compararnos ni pelear con seres inferiores. Sin embargo, nuestra paz ha sido perturbada y no lo toleraré. Castigaré a esos intrusos hasta hacerles pagar con lágrimas y sangre el daño que hacen a nuestra tierra. Y solo permitiré que se lleven enfermedades y dolor a su suelo lejano. Ustedes, desde hoy vivirán en los troncos de Lupuna, Pona y Cachapona, pudiendo salir de ahí solo para confundir de camino al enemigo, llevándolo hasta lo más profundo de la selva, en donde lo abandonarán a su suerte. A todos les ordenó salir en las noches y colocarse cerca de los campamentos de los invasores. A otro grupo muy especial les pidió que recogieran todas las variedades de minerales, animales y plantas y lo trasladen a lo más profundo de la selva para salvarlos de la ambición extraña. Luego de esto, el anciano jefe se introdujo en el piso del templo a esperar respuesta. Los silfos se regaron por la selva, hicieron crecer espinas a las pacas, volvieron venenosas a las serpientes, el manso tigre se hizo feroz, las hormigas, el izango, las avispas y hasta las garrapatas se volvieron agresivas para defender su mundo. Cuentan los abuelitos que fue precisamente en este tiempo que los ríos cambiaron su rumbo para enterrar por siempre las ricas playas y sobre ellas hicieron brotar aguajales y pantanos para que el invasor nunca las halle. El extranjero sintió el cambio y tuvo miedo, pero fue tanta su ambición que siguieron insistiendo hasta que llegaron selva adentro. Allí tuvieron hijos y estos a su vez los suyos, quienes empezaron a querer la selva y se olvidaron de su enfermiza ambición. Silfo Ceja salió del piso del templo y llamó a su gente para anunciarles que era tiempo de perdonar a los invasores. Casi la mayoría estuvo conforme. El resto volvió a la selva y aún continúa odiando al extraño. Lo ahoga en el río, le produce uta y malaria, lo enloquece al mordisquear ciertas plantas. Silfo Eja vive aún. Sus fieles hombres siguen cuidando el templo de la vida, quizás hasta que su jefe decida regalar todas sus riquezas a la gente que, como él, ame mucho esta tierra. El resto de su ejército sigue también vivo en el abultado tronco de la lupuna, Pona y Cachapona. Solo los malos se han convertido en chuchupes y andan buscando víctimas por todas partes. Fin. ¡Qué buen cuento, Juanca! Estuvo genial. Tiene un gran mensaje. Así es. Les pregunto, ¿por qué creen que existe este mito? Este mito explica el origen de muchas cosas, como el río, la vegetación, hasta las enfermedades. Es cierto, pero también nos hace reflexionar acerca del cuidado de la naturaleza. Así es. Los silfos representa a esa naturaleza viva que reacciona y se defiende ante los maltratos. Me gusta porque están conectadas muchas leyendas con esta, inclusive la leyenda del Paititi. Así es, amigos. Una leyenda puede servir como raíz para empezar otras. ¡Qué gusto que les haya gustado! Y a ustedes, amigas y amigos, ¿les gustó el mito? Compártanlo. Es un muy buen relato con grandes enseñanzas. Don José, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias. Qué interesante lectura. En la selva hay muchos mitos que explican mucho de su cultura y nos muestra el gran respeto que tienen por la naturaleza. Quiero hablar un poco de la adolescencia, etapa en la que están David y Elisa, mamás y papás. Escuchen, la adolescencia es un periodo de intenso desarrollo, no solo físico, sino también moral e intelectual. Es comprensible que sea una etapa confusa para muchas familias. A pesar de las percepciones negativas que tienen algunos adultos sobre los adolescentes, estos a menudo son enérgicos, considerados idealistas y tienen un gran interés por lo que es justo y correcto. De modo que, a pesar de que puede ser un periodo conflictivo entre padres con los hijos e hijas, la adolescencia también es un periodo para ayudarlos a madurar y convertirse en los individuos que serán en el futuro. Muy bien, don José, qué grandes consejos. Me gusta escucharlos. Siempre tan sabio. Me despido. Cuídense mucho. Nos vemos el siguiente viernes. Padres y madres, recuerden que la adolescencia es una etapa difícil, pero con comunicación se puede resolver. Y recuerden que en mi comunidad hay mucho arte por conocer. Busca solo un poco y lo podrás ver. Nuestra página web vacaciones.aprendoencasa.pe ¡Chau! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú y la y la y Gracias por ver el video